¡Suscríbete al canal! Visita Balance Kids, las vitaminas en gomitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Redugracil es una fórmula natural que estimula de inmediato el metabolismo. Contribuye a acelerar el tránsito intestinal y ayuda a reducir la grasa, moldeando así tu cuerpo para conseguir el cambio que buscas. Redugracil, la manera distinta de bajar de peso. Calidad BMA El día que fui al baño y sentí un ligero dolor al evacuar, me asusté muchísimo. El doctor me dijo que eran hemorroides. Me recomendó iniciar de inmediato el tratamiento de los síntomas con Nixon. Que no me esperara que los síntomas se complicaran. Toma dos tabletas de Nixon tres veces al día. Nixon se absorbe a nivel digestivo y llega a través de la sangre al lugar del problema, atacándolo de una forma eficaz, segura y cómoda, aliviando los síntomas de las hemorroides. Cumplí con el tratamiento y hoy las molestias desaparecieron. Con Nixon me siento en las nubes. No lo harás. Aléjate de la puerta. Este lugar, este Yamachi, no puede entrar aquí. No quiero pelear con usted, pero no me importaría si fuera necesario hacerlo. Una gran pelea. ¿Te despediste de todos en casa? Sí, lo hice. Hiciste los rituales. Chucur, territorio prohibido para el amor. Lunes a viernes, 22 horas, por Canal 3, el Super Canal. Estás viendo Combate. Al finalizar, Chucur. Aquí, por el Super Canal. Estamos de regreso y la noche en este momento está empatada. Dos competencias para el equipo azul, dos competencias para el equipo naranja. Y como a nosotros, si la voz misteriosa no les gustamos los empates, vamos a definir esta noche en el aro. Y va a jugar, representando el equipo azul, Axel, y del lado del equipo naranja, a Gonzalo. Esos chicos que empezaron la noche. Gonzalo y la Leona. No, no, no. Y van a terminar la noche compitiendo. A ver, a ver, a ver, a ver. Qué susto. Vamos a pedir que la creta de juegos no, ¿verdad? Directo. Directo, vamos directo. El que gana esta, define la noche. Duelo argentino. Bueno, chicos, listos. Nosotros estamos completamente en vivo. Son las 10 y 10 de la noche. Arrancamos en tres. Dos. Uno. Combate. Bueno, empieza el jaloneo. En el empate. Jaloneo nuestra Argentina. Vamos a ver, Gonzalo contra el vikingo. Axel y Gonzalo. Ven, vamos a ver, vamos a ver. No vale, no vale patear. No vale la técnica de la Leona. Uy, ahí está. Tampoco soltar el aro. Ay, Axel, se le está llevando Gonzalo a Axel. Pero Axel, uy, está a punto. Ya, logra salir. Ya, ya, ya. Es de la suerte. Este duelo tiene un ganador. Punto naranja. Eso quiere decir que esta competencia es de color naranja. Y la noche es de color naranja. Esta noche de miércoles se pinta de color naranja. Y ahí están celebrando los chicos en este momento con Gonzalo de la banca. Ahí está. Bueno, nosotros tenemos una cita el día de mañana a partir de las 8 de la noche. Ustedes no se lo pueden perder. Ayer, feliz noche, Guatemala. Gracias por acompañarnos. Colorín Colorado, esta noche se ha acabado. Bye, bye. Con base internacional es bacán.